Bienvenidos a un nuevo programa de Vida Sana Hablemos de Salud, con más temas de interés para ustedes los televidentes y oyentes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para las mujeres, por eso nos acompaña el ginecólogo Álvaro Cerna. Bienvenido a Vida Sana. Bueno, primero que todo muchas gracias por invitarme a este importante programa y vamos a tratar de aclarar todas las dudas que tengamos con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, entonces el tema del día de hoy es endometriosis. ¿Qué tal si empezamos comentándole a los televidentes un poco qué es eso? Bueno, es importante de pronto, no sé si se pueda, conocer la anatomía del útero. El útero tiene una capa muscular que es una capa que conforma a todo el útero, pero tiene una capa central de células que se llaman endometrio. Ese endometrio es el que sale todos los meses en forma de menstruación, digamos con pequeñas partículas de sangre, sale licuada y lo que las mujeres cuando no quedan embarazadas es lo que expulsan. Por algún motivo estas células que están ahí en esa parte central de la matriz, si usted abre, digamos, hágase cuenta que la matriz es una pera y usted coge la pera y la abre a lo largo, la corta a lo largo donde están las semillitas, eso es el endometrio y eso es lo que sale todos los meses en forma de menstruación. Entonces hagamos de cuenta que por algún motivo puede ser desde la formación de la mujer dentro del útero de la mamá cuando se está formando o con el tiempo, con el paso del tiempo, esas células se ubican fuera del útero, o sea, salen a través, en unas ocasiones salen a través de las trompas y se pueden implantar, bien sea en un ovario, se pueden implantar incluso en las mismas trompas, se pueden implantar en la vejiga, en los intestinos, en el peritoneo y ahí se implantan esas células que a su vez son muy agresivas, sin llegar a ser cancerosas, son muy agresivas, producen un fenómeno inflamatorio local y cada vez que la mujer menstrua, no solamente menstrua por la matriz y sale la sangre por la matriz, sino que también menstrua en esos implantes de las células que se forman en el peritoneo, o sea que la mujer sangra de una forma, digámoslo, en cierta forma externa, la sangre sale por la vagina, pero en otra parte la sangre se queda dentro de la caída abdominal o en los ovarios. Cuando eso ocurre, produce dolor pélvico crónico, produce dolor para las relaciones sexuales, entonces son otros síntomas que ya hablaremos a continuación. Pero entonces existen dos teorías, una que es la metaplasia celómica, que es la que hablamos de que desde que se forma dentro del útero de la mamá, pasa esto, o por el reflujo transtubárico, quiere decir que se devuelve la sangre a través de las trompas, que incluso ocurre en un 25% de las menstruaciones, o sea, si una mujer tiene 12 menstruaciones al año, digamos que unas 3 menstruaciones se devuelve parte de la sangre y esas células se pueden implantar, pero no todas las mujeres están predispuestas genéticamente a implantarse esas células y que se produzca la endometriosis. Entonces, si una mujer, por ejemplo, cuando le va a llegar la menstruación, sufre de dolores poco comunes, pues ni más fuertes que los de una mujer normal, puede que esté sufriendo de eso. Totalmente de acuerdo. Existe un término para nosotros que se conoce como dismenorrea. Dismenorrea es el cólico menstrual. Que pues, hay cólicos menstruales que son normales en las mujeres, que después la toma una pastillita y pasa, pero hay una dismenorrea que es dismenorrea primaria, que son unos cólicos severos, gravativos, quiere decir que se van agravando conforme pasa el tiempo, se van agravando, se vuelven más intensos, incluso obliga a que la paciente se incapacite. No quiere decir que tenga una incapacidad laboral, pero sí que de pronto si está en el colegio la tenga que, no pueda hacer educación física, o que si está en su casa de pronto ya no puedo hacer esto, es lo que normalmente hace, o sea, no hablo de incapacidad de ese tipo, no hay incapacidad laboral, puede decir. Entonces, es un cólico que sale por fuera de lo que es normal. Entonces, ¿qué mujeres están en más riesgo de sufrir estas enfermedades? Cualquier mujer puede tener riesgo para sufrirla, incluso hay factores hereditarios, si hay una paciente que sufre endometriosis, la familia sufre endometriosis, tienen una alta posibilidad de sufrirla, pero en general cualquier paciente, cualquier mujer puede sufrir de endometriosis. Entonces, usted nos comentaba un poco, pues, como de forma así somera, ¿cuáles son los síntomas? Entonces, ahora más a profundidad los síntomas de incidencia. El síntoma cardinal es el dolor pélvico. Es una de las causas más importantes de dolor pélvico crónico en mujeres. Entonces, tenemos el dolor pélvico, la dismenorrea agravativa, o sea, una dismenorrea, unos cólicos menstruales que empeoran con el paso del tiempo, cada vez son peor. El volumen del sangrado no es muy significativo, que sangre mucho, que sangre poco. Obviamente, si se sangra más, pues, más cólicos puede llegar a tener. La infertilidad, pacientes con infertilidad también hay que descartar que no tengan una endometriosis, porque a la larga, esa sangre que cuando la mujer menstrua, esa sangre que queda dentro de la caída abdominal, produce un coágulo y ese coágulo tiene fibrina y esa fibrina se seca y produce unos tejidos elásticos que se conocen como adherencias. Y esas adherencias pegan una estructura con la otra, tuercen las trompas y evita que la mujer quede embarazada. El dolor para las relaciones sexuales es también importante e incluso hay pacientes que tienen sus hijos. Decir que la paciente tenga endometriosis es sinónimo de infertilidad, no, tampoco es así siempre, pero sí es una de las causas de infertilidad. Pero hemos tenido pacientes con endometriosis que después de la cesárea, en la cicatriz de la cesárea se le forman endometriomas, se le forman, digamos, unas bolsitas de focos endometriósicos que se van llenando de sangre, de una sangre achocolatada. Entonces, eso también es importante en pacientes después de que se les detiene su parto, que se une, se le hace la episiotomía, que se corta para que el bebé salga. Cuando se toman los puntos con el tiempo, en esa zona donde se tuvo el pato, también se forman endometriomas. Y en cuanto a lo de la metaplasia celómica, que era la primera causa, que es, digamos, la primera teoría, que es de cuando se forma dentro del útero la mamá, hemos tenido pacientes que cada vez que tienen que menstruar, o sea, cada vez que presentaban la menstruación, sangraban por la nariz. Y empezaron a estudiar a esas pacientes y tomaron muestras y resulta que en él la nariz tenía focos endometriósicos, focos endometriósicos en pulmón, focos endometriosos incluso en los nervios. Por eso es la teoría de la metaplasia celómica, que es lo que hablamos ahorita de la formación dentro del útero. Incluso había una neuropatía, un problema de los nervios. Cada vez que hicieron un estudio con más o menos 100 y pico de pacientes que tenían ese tipo de cuadro y encontraron un grupo importante de que tenían implantes de endometriosis en el nervio ciático. Y cada vez que la paciente iba a menstruar no podía mover el pie, le hicieron electromiografías y se dieron cuenta de que se disminuía en ese tiempo y tomaron biopsia de ese nervio y encontraron que tenía focos endometriósicos. O sea, las causas pueden ser multifactoriales, pueden ser muchas causas, como la que acabo de nombrar, o el reflujo de la sangre que se devuelve a través de las trompas. Bueno, entonces si una mujer sufre de esta enfermedad y queda en embarazo, ¿el embarazo no es de alto riesgo o es normal? Sí, el embarazo es de alto riesgo, es un embarazo de alto riesgo e incluso es un embarazo que una leberta a la paciente va a oler un poquitico más. También depende del grado de endometriosis, porque la endometriosis tiene cuatro grados. El grado uno, que es el grado más leve, hasta el grado cuatro, que es un grado donde ya hay pelvis congelada. Una pelvis congelada es una zona de pelvis que tiene tantos, tantos focos endometriósicos y tantas adherencias que todo se pega y se vuelva. O sea, no están los órganos separados, sino que están todos los órganos pegados. El útero con los intestinos, con vejiga, con ovarios, con peritoneo, todo se pega. Entonces, depende, digamos, del grado. Si es un endometriosis grado uno, el riesgo no va a ser mayor, pero si ya tiene una pente con un endometriosis grado cuatro, va a haber un mayor riesgo de una amenaza de aborto, de un embarazo un poco más doloroso, porque el útero cuando va creciendo y si tiene todo pegado, pues va a doler un poquitico más el crecimiento uterino, pero básicamente sí es un embarazo de alto riesgo. ¿Y de pronto el bebé puede salir con algunas enfermedades? No, 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 para nada. Es básicamente el nivel materno que afectaría. Bueno, entonces, doctor, lo invito a que usted y los televidentes veamos algunos hábitos de vida saludables para practicarlos en casa. La higiene personal es el aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. Promueve la salud y el bienestar personal. Ayuda a prevenir enfermedades y mantiene el cuerpo con vitalidad. Las medidas de higiene personal que tomamos se van modificando durante toda la vida. No son las mismas durante la infancia que en la adolescencia o en la adultez. En esta adquisición de hábitos juega un papel fundamental en la familia, pues son parte de nuestro estilo de vida. No tener hábitos de higiene puede hacernos sentir incómodos, avergonzados y generar aislamiento. Por lo tanto, tener una buena rutina de higiene personal facilita el acercamiento a otras personas, debido a que nos sentimos cómodos con nosotros mismos y con los demás. Los hábitos de higiene y salud nos ayudan a cuidarnos, a valorar nuestro cuerpo y a sentirnos bien con nosotros mismos. Para tener una buena rutina de higiene personal es necesario contar con los utensilios necesarios para nuestro aseo, como shampoo, jabón, toalla, peine, cepillo de dientes, pasta dental, papel higiénico, entre otros. Se recomienda que el baño sea diario y durante este se debe prestar más atención a algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, la cabeza, el cuello, las axilas, las zonas genitales, las rodillas y los pies, pues son la parte del cuerpo en las que la sudoración es más fuerte, aunque todo el cuerpo debe hacerse. La interacción de las manos con el ambiente son una de las vías más importantes de transmisión de infecciones, por lo que hay que procurar mantenerlas limpias. Debemos lavarlas antes y después de comer o ir al baño, cuando acariciamos a algún animal o hayamos estado en contacto con basura. Las uñas deben de recibir el mismo cuidado, pues en ellas se almacenan fácilmente la suciedad. Lleva las uñas bien cortas y manténglas limpias. Los pies merecen un cuidado especial. Debemos de lavarlos diario para evitar malos olores, hongos y ampollas. Las uñas de los pies deben de cortarse en línea recta para no generar encarnaduras. Dale preferencia a los zapatos cómodos y de materiales naturales para facilitar la transpiración. Cepillate los dientes después de ingerir algún alimento para reducir la proliferación de las bacterias y el mal olor. Utiliza pasta dental y enjuague para que la limpieza bucodental sea mejor. Ten cuidado al momento de cepillar tus dientes y usar hilo dental, pues puedes lastimar tus encías. La higiene de la ropa es esencial, pues aunque hagamos todo lo anterior, si nuestra ropa está sucia o huele mal, el olor se impregnará en nosotros junto con las bacterias. La ropa interior debe ser objeto de especial atención. Se debe de cambiar diariamente, pues si la utilizamos sucia podemos contraer alguna infección. Establecer una rutina de higiene personal te ayudará a que sea más fácil y generar hábitos. La endometriosis es un trastorno del sistema reproductor femenino. El útero está compuesto por tres membranas. El perímetro, capa externa, el miometrio, músculo o capa media y el endometrio, capa interna. Todos los meses durante el ciclo menstrual de la mujer, el endometrio crece y aumenta el grosor a fin de prepararse para la implantación de un óvulo fecundado. Al alcanzar su grosor máximo, se desprende un óvulo de los ovarios. Si el óvulo es fecundado, se adhiere al endometrio engrosado. Sin embargo, si el óvulo no es fecundado, la membrana endometrial se elimina durante el ciclo menstrual normal. La endometriosis es una condición en la que las células endometriales se adhieren a los tejidos que rodean al útero, como las trompas de falopio, los ovarios, el intestino grueso o el intestino delgado. Durante el período del ciclo menstrual en que la membrana endometrial crece, las células ubicadas fuera del útero también crecen. Al ovular, si el óvulo no es fecundado, se eliminan las células endometriales tanto dentro como fuera del útero, lo que ocasiona sangrado, calambres intensos y dolor. La endometriosis también puede afectar la fertilidad de la mujer. Este trastorno puede ser diagnosticado y tratado adecuadamente por un médico. Doctor, entonces, cuando se diagnostica esta enfermedad, ¿de pronto puede que la persona tenga cáncer o cómo se diagnostica esta enfermedad? Ok, bueno. Para diagnosticar esto, tenemos muchos exámenes que nos pueden ayudar. Lo más básico es una ecografía. Con una ecografía podemos encontrar si hay endometriomas. Endometriomas son tumores de los ovarios por la endometriosis, que se forman unos quistes que parecen, digamos, la sangre está tan acumulada hace tanto tiempo en esos ovarios por el foco endometriósico que se llaman quistes de chocolate. Son unos quistes que parecen chocolate fundido. Entonces, si uno hace una ecografía y encuentra un endometrioma, ya es altamente sospechoso de endometriosis. En este momento hay resonancias magnéticas, incluso hay unos tipos de ecografía, especiales para detectar si hay nódulos en el tabique rectovaginal o la resonancia magnética cada vez contrastada, digamos, con los equipos que hay en este momento, logran detectar ciertos focos endometriósicos. Pero, pero, el gol estándar, o sea, el examen rey para, o digamos, la prueba reina, perdón, para diagnosticar la endometriosis es la laparoscopia. Que una de una laparoscopia, que es una camarita a través del ombligo, la paciente está anestesiada en un quirófano y uno revisa si hay focos o no endometriósicos y ya con eso se hace 100% el diagnóstico. Porque con las imágenes hay cosas que parecen ser, pero en ocasiones no lo son. Entonces, yo puedo ver un quiste que para mí es un endometrioma por vía ecográfica, pero de pronto cuando le hacemos la laparoscopia resulta que era un quiste hemorrágico por una ovulación. Entonces, ya eso es diferente. Pero el, digamos, la prueba reina es la laparoscopia hoy por hoy. E incluso, como te comentaba ahorita, se forman nódulos o acúmulos de endometriosis en el tabique rectovaginal y eso duele impresionante, eso duele impresionante. Doctor, uno muchas veces no se conoce muy bien y pues no le presta mucha atención a cuando menstrua eso, pero le dan un o no cólico experto si uno dice que es normal, que es por la menstruación, pero ¿cuáles serían los signos claves que una mujer pueda detectar de pronto cuando le llega la menstruación y que ya para acudir a donde el profesional? Correcto. Entonces, tenemos que sea una paciente que tenga un dolor pélvico, que ya venga con un dolor pélvico crónico, que cada vez los cólicos menstruales sean mayores, insoportables, incapacitantes. O sea, algo que cada persona conoce su cuerpo y cada persona sabe hasta donde puede llegar a ser normal, pero si ya ni siquiera las pastillas te quitan los cólicos, incluso ya has intentado tratamientos con anticonceptivos, con pastillas de planificar y no te quitan los cólicos y cada vez son peor, puede ser un indicio clínico de que tengas una endometriosis. Bueno, Doctor, ¿y qué tratamientos existen para esta enfermedad? Bueno, para la enfermedad existen múltiples tratamientos. Desde el manejo quirúrgico, desde el manejo quirúrgico, quemar los focos endometriósicos. Cuando se hace la laparoscopia y se ve que tiene endometriosis, pues le das quemar los que hayan. Si tienes un endometrioma, quitarlo, hacer la resección. Pero ya después, a largo plazo, si el problema del paciente es menstruar, la solución es evitar que menstrue. ¿Cierto que sí? Si no menstrua, no hay ningún problema. Entonces, existen una serie de medicamentos de anticonceptivos que evita que la paciente menstrue y hoy por hoy cada vez se utiliza más el Dienogest. El Dienogest es un medicamento que evita y tiene una excelente respuesta para los pacientes con endometriosis. No solamente logra, digamos, frenar la enfermedad, sino que también logra revertirla. O sea, si tenemos una paciente que tiene endometriosis grado 4, de pronto, con un tratamiento de Dienogest de un año o al menos un año, podemos tener una paciente que tenga una endometriosis grado 3. La endometriosis, aparte de eso, también está el Mirena, que es un dispositivo especial que libera hormonas dentro del útero y evita también que menstrue. O sea, la solución es evitar que la paciente menstrue, mientras que no quiera quedar embarazada. Si ya la paciente ya logramos, digamos, enfriar el proceso, digamos, un añito con tratamiento y ya la paciente quiere quedar embarazada y es factible, pues ya uno da un tratamiento, digamos, diferente para ayudar a que la paciente se pueda embarazar. ¿Y es posible que esta enfermedad desaparezca del todo o ya, si usted la sufre, ya, listo, vez por vida? Usualmente, la endometriosis es una enfermedad crónica y es una enfermedad que va a acompañar la paciente mientras que tenga su vida reproductiva. O sea, mientras que la paciente esté menstruando, va a tener su endometriosis, va a estar ahí, va a estar ahí. Si llega la menopausia, pues obviamente ya no va a menstruar, puede mejorar la parte del dolor pélvico crónico, depende del grado de endometriosis que tenga, porque tengo una señora que tiene endometriosis grado 4, con todos los intestinos pegados y todo, pues no va a haber mayor diferencia. Pero una endometriosis grado 1 o 2, sí tiene que mejorar con la parte de la, con la llegada de la menopausia. Y aparte de los medicamentos, ¿qué otras recomendaciones le podemos dar a los solevidentes si sufre de pronto de esta enfermedad? 1 saber pues que la endometriosis es una enfermedad crónica y que no es cancerosa, no es cancerosa. Y que entre más intervención, entre más se opere, puede llegar a ser peor. Entonces, e incluso existen grupos de endometriosis en digamos en países avanzados, países industrializados, existen grupos de endometriosis donde hacen parte medicina del dolor, psicología, anestesia y en tercero aparte, perdón, ya de último, el ginecólogo. O sea, la endometriosis es simplemente en ciertos casos aprender a, digamos, a aceptar la enfermedad, saber que se puede mejorar, que no es cancerosa, pero que en muchas ocasiones es de difícil manejo, es de difícil manejo. Y de pronto con la alimentación, ¿tienen que tener cuidado con alimentos o…? Sí, claro. Si hablamos de que la endometriosis tiene, se pueden pegar digamos en una endometriosis avanzada, grado 3, 4, que hay adherencias. A la adherencia lo que más se pega es al colon. Entonces, si tenemos una paciente que evitamos que coma, que tenga una dieta rica en leche, derivados de la leche, fríjoles, lentejas, cualquier, cualquier alimento que produzca distensión abdominal, distensión de los intestinos, si manejamos esa parte nutricional, pues la endometriosis puede mejorar la sintomatología intestinal, pero no quiere decir que eso quite la endometriosis, sino que al menos no se distiende los intestinos y no va a doler. Entonces, eso es importante también. Listo doctor, muchas gracias por hacer parte del programa Vida Sana y resolver tantas dudas sobre este tema. Ok, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes televidentes, muchas gracias por estar ahí conectados tanto del canal comunitario Sonson TV como de la Señal Oriente TV. Nos vemos en un próximo programa de Vida Sana. Hablemos de Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!